Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ya es un secreto a voces que no hay una buena relación entre Kylian Mbappé y Lionel Messi. El jugador francés todavía no ha superado la derrota en la final del Mundial de Qatar contra la selección albiceleste. De hecho, las malas lenguas afirman que la envidia de Mbappé hacia Messi no hace más que crecer. Atención a esta noticia bomba de última hora. Se revela la brutal puñalada a traición de Kylian Mbappé hacia Messi. Una fuente parisina muy importante y muy cercana al PSG informa que Mbappé habría dicho al jeque del PSG que la razón de rechazo de Messi a su oferta de renovación es su negociación en curso con el Barcelona y que Leo prefiere ir al Barça porque no aguanta la vida en París ni su familia tampoco. Sin lugar a dudas, es una traición en toda regla de Kylian Mbappé hacia el gol del fútbol mundial, Leo Messi. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.